Si no comprendí mi vida de la guerra, perdóname No me ve, no me voy Si no superé mi vida, perdóname No me ve, mi lucha voy Si me quise tanto para entender en mi cabeza No hay que estarse ahí No me ve, mi lucha voy Mi voz al lado de tu amada, tengo cada vez más No sé qué piensan y sin ver amor, perdóname Es una pasión de amor que sirvo por ti Vivo soñándote, amándote cada vez más No se olvide decir si me lo juro que tú me das Es una pasión de amor que sirvo por ti Gracias por ver el video